La Igreja Del Coyaloco es la queja que en su alma encierra una pena Del Coyaloco es la queja que en su alma encierra una pena Quiso el destino una tarde que a su chola y su changuito Por mil piedras arrastrados rodaran a un negro abismo Por mil piedras arrastrados rodaran a un negro abismo Más esa luna que un día brilla mejor su alegría Hoy su pulgón va nublando como alco y acompañando Hoy su pulgón va nublando como alco y acompañando De los cerros trae el viento Del Coyaloco al lamento Sus dos amores han muerto Llevándolo a su quebranto Sus dos amores han muerto Llevándolo a su quebranto Solo triste y olvidado Con el pecho destrozado Allá en la puna jujeña Ríe y llora en su tragedia Allá en su tragedia Más esa luna que un día brillará con su alegría Hoy su pulgón va nublando como alco y acompañando Hoy su pulgón va nublando como alco y acompañando